Durante la rendición de cuentas, la alcaldesa Claudia López reveló que nueve de cada diez mujeres en Bogotá se han sentido acosadas. Angélica Arango con la información, buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Movistar Arena, en donde en este momento la alcaldesa Claudia López hace un balance de su gobierno. Entre las afirmaciones que se han destacado está la de la veeduría distrital, que hizo un panorama sobre el medio ambiente, sobre la movilidad y sobre todo sobre la seguridad y convivencia de las mujeres capitalinas. Con relación a la gestión de la alcaldía de Bogotá, se llevó a cabo una rendición de cuentas para dar a conocer la situación de la capital del país. En medio de este evento se resaltaron las declaraciones de la veedura distrital Viviana Barberena, en las que hizo un llamado a tener alerta con las mujeres de la capital. Han aumentado los delitos sexuales en el sistema de transporte público. Encontramos que siete de cada diez mujeres se sienten inseguras, pero aún más preocupa que nueve de diez mujeres sienten miedo de sufrir alguna agresión sexual en el espacio y el transporte público, y ocho de cada diez manifiestan haberse sentido agredidas. En medio de esta reveladora cifra, además entregó el panorama de temor de las mujeres capitalinas. Propongamos conjuntamente la erradicación de un proyecto de ley que tipifique el acoso callejero y comprometamos a la bancada de Bogotá en el Congreso con esta iniciativa, para que ayude a prevenir y sancionar estas conductas. La veeduría habló además de los retos de la alcaldía en materia de ambiente, movilidad y empleo. La alcaldesa además afirmó que la policía y el Ministerio de Defensa le están quitando los policías pagos a Bogotá, por lo que propone un comando de policía local.